Hola Dani, por acá Rodrigo Celorio de TUDN. Gusto en saludarte. Desde tu llegada se ha hablado mucho de lo que le puedes aportar al grupo. Después de estas jornadas en las que has disputado cada uno de los minutos, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ves al grupo? Y por supuesto, tu opinión del fútbol mexicano. Gracias. Bueno, la verdad es que empezamos de atrás para adelante. Es un fútbol divertido. En cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Y es un fútbol donde en las primeras jornadas pues costó un poco entenderlo. Pero a raíz de eso, a nosotros que nos ama tanto ese deporte, pues es muy fácil ir detectando cómo es, cómo es a dónde está. A partir de ahí, pues con relación al equipo, pues me estoy sintiendo cada día mejor, cada día mejor con ellos, cada día conociéndolos más, cada día entendiendo cómo funciona. Para intentar, pues trae eso, trae experiencia para ellos, trae un espíritu que quizás pues ellos no tengan, porque pues el mundo nuevo pues está un poco sin ese espíritu necesario para poder competir, para poder hacer las cosas como se debe hacer en el fútbol. Pero es un proceso, todos los procesos son muy duros, todos los procesos son muy difíciles, pero ya llevo muchos procesos en la espalda, en la mochila, o sea, que no me asustan los procesos. Y sí lo que hay alrededor del proceso, ¿no? Y a cabo, si nosotros nos descentramos de lo que tenemos que hacer, pues costará más hacer lo que nosotros queremos y lo que nosotros planeamos. Dani, buenas tardes. Te quería preguntar, ¿cómo manejas las críticas a quienes cuestionan tal vez la decisión de Dani Alves, después de todo lo ganado, después de todo lo vivido, de venir a jugar a Pumas? ¿Cómo las maneja Dani? Porque te vemos muy activo en redes sociales también. Bueno, la verdad es que dice que forma parte del show, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero en el show yo estoy en el palco, en la platea, entonces no puedo importarme como lo que piensa la gente de mí, lo que piensa la gente de lo que crees que yo soy capaz, o si ha llegado mi final, o si ha llegado eso. O sea, todo eso no me puede formar parte de mi vida porque, al fin y al cabo, todo lo que he construido durante toda mi trayectoria fue a base de trabajar, de concentrar en el trabajo, de concentrar en hacer las cosas bien, en concentrar y en mantenerme aislado, aunque es inevitable muchas veces, mantenerme aislado de todo ese show que es el fútbol. Dicen que es entretenimiento, pero ese tipo de entretenimiento yo no lo conozco porque, al fin y al cabo, si uno no puede hablar de lo que no conoce, ¿no? Y uno no está en el día a día, uno no está en el trabajo, uno no está en el sacrificio, no está en el esfuerzo, entonces a partir de ahí, pues, es lo que les queda, supone cosas, habla, y por eso te digo, o sea, el problema, el problema hoy del fútbol es que mucha gente tiene ese poder en sus manos, ¿no? Tiene ese poder en sus manos de pensar lo que quieran, de hablar lo que quieran, pero también se olvidaron de que nosotros tenemos el poder de escucharlos o no, o poder estar de acuerdo con ellos o no. Al final, pues, hay dos mundos aquí, hay el mundo que cree y el mundo que hace, o sea, yo prefiero siempre el mundo que hace, el mundo que ejecuta y el mundo que confía en aquello que hace. Toda mi vida fue a base de eso, de confiar en lo que yo hago y confiar en mí mismo. Yo pienso que al final, pues, nosotros estamos en una jungla, como lo dije, nosotros estamos en una jungla y tenemos que ser el león, al menos de nuestras vidas, y es lo que trato de hacer con la mía. Yo soy el león de mi vida y da igual la jungla que yo esté, da igual el hambre que yo tenga, yo nunca voy a comer hojas. ¿Qué tal, Dani? Por acá, Adriana Maldonado de ESPN, un gusto saludarte. Preguntarte sobre el equipo, ¿aún hay tiempo de rescatar el torneo? Porque mucho se ha hablado de que desde tu llegada no se ganaba, todas estas críticas de las cuales ya tocas el tema, muchos resultados que estuvieron en sus manos, pero al final no se sostuvieron. ¿Consideras tú que todavía hay tiempo de rescatar el semestre y de que Pumas pueda jugar esa etapa de reclasificación? Mira, yo primero te digo que es normal, es normal que todo caiga a mi cuenta, porque, bueno, al final, pues, traigo conmigo una historia por detrás, ¿no? Entonces, es normal. Y yo los agradezco, sinceramente, yo los agradezco, porque me enseñaron en mi trayectoria cuando era chiquito, que si vas a pelear, pelea con los más grandes, ¿sabes? Pero, bueno, el más grande no tienes ganas de pelear, el más grande solo tienes ganas de trabajar y cambiar los resultados. No hay otra manera. Yo solo necesito que los chicos crean en lo que yo propongo, en lo que yo propongo en el trabajo, en lo que yo propongo en pagar el precio por ser alguien que no se conforma con resultados. Yo creo que la fase no es mala, la fase está mala, es diferente, son dos cosas diferentes, ¿no? La fase está mala, porque si los resultados no vienen, pues la fase está mala, pero la fase no es mala, porque, mira, nosotros jugamos el fútbol, trabajamos tres, cuatro horas al día, tenemos un buen sueldo, unos más que otros, porque, bueno, cuando uno constrói más que otros, es normal que ganen más que otros y que también es normal que las atenciones, pues, sean captadas para uno. Pero es normal también que las críticas, que las cosas, vaya con la gente que estás preparada para eso, porque, bueno, si hay una crítica, están los chavos todo el día en el teléfono, si ves muchas críticas, no sé cómo reaccionaría. Yo, pues, no me cambia nada, porque, bueno, al final, pues está fuera, yo no controlo lo que está fuera, yo controlo lo que está adentro, lo que está adentro dice que yo tengo que despertar a las 7 de la mañana, venir a trabajar, entregar lo mejor que yo tenga, si puedo construir un equipo espectacular, perfecto, si no puedo construir un equipo espectacular, voy a intentar sacar ellos del conformismo, de la posición de confort, de intentar, de creer que llegar a la cima. No, están empezando aún la carrera, están empezando aún su historia, entonces, hay que pagar un precio, hay que pagar un precio para conseguir las cosas. No es que vaya a venir yo aquí y vamos a ser ganadores, ¿no? Ganadores que consiguen a base de trabajo, a base de entrega, a base de dedicación, a base de seguir un plan, a base de poner, pues, lo que hay que poner. O sea, los demás es como distracción, ¿sabes? La distracción normalmente es lo que te impide de llegar a los objetivos. Hola. Luzarte, Carla Ucetal, Periódico Record. Preguntarte, mucho de lo que se dice alrededor tuyo es también que viniste a Pumas con el objetivo de llegar al Mundial. Hoy en día, como están las cosas aquí, ¿lo ves como una buena vitrina, este equipo, para que te lleve a tu selección? Pero, pero déjeme, déjeme una cosita. Es que la gente está hablando más del Mundial que yo mismo. O sea, no, yo vine aquí a Pumas a hacer lo mejor que yo pueda hacer. Yo vine aquí a Pumas a trabajar. Yo vine a Pumas a intentar, pues, salvar las expectativas. Luego, si eso me lleva al Mundial. O sea, yo vuelvo a insistir lo mismo que yo dije hace un par de meses, que yo, mi histórico dentro de la selección, es lo que me va a llevar al Mundial, si ellos quieren o no. No es el hecho de yo estar en Pumas, o yo estar en San Pablo, o yo estar en Barcelona, o yo estar en cualquier otro lugar. No es eso, porque el histórico ahí, el histórico. Mi base siempre, cuando yo voy a construir algo, es el histórico. ¿Cuál es tu histórico dentro de eso? Y luego es una cosa que huye de mi control, ¿sabes? O sea, huye de mi control. Toma la decisión de llevar a eso, de llevar a aquel, o pone a eso, pone a aquel. No, no, huye mi control. Mi trabajo, yo lo estoy haciendo. ¿Sabes? Mi trabajo, yo lo estoy haciendo. Y muy bien. Gracias. Dani, buenas tardes. Mauricio Gutiérrez, Azteca Deportes. Dani, ya en la recta final de este torneo, ¿te sorprendió de alguna forma el nivel del fútbol mexicano, de los rivales, de a los jugadores a los que enfrentabas en todas estas jornadas? ¿Te sorprendió de alguna forma? No, no, mucho menos. Como lo dije inúmeras veces, y yo creo que ustedes pueden recordar muy bien, yo siempre dije que el nivel del fútbol mexicano es brutal. Lo que sí es cierto es que ellos creen poco, son un poco desorganizados, en el macro, ¿no? La organización del campeonato es un poco ahí, ahí. Se puede mejorar, pero el nivel de los jugadores, de los jugadores es muy alto. Yo siempre digo lo mismo en Brasil. Dicen que el nivel en México no es muy alto, pero enfrentó recientemente al mejor equipo de Brasil con un equipo aquí de México, y ellos no clasificaron para la final del Mundial. Entonces, ahí pues es la balanza de dónde está el nivel y dónde no está el nivel, porque bueno, al final pues todo el mundo rima para su casa, ¿no? Pero no, yo ya te digo, yo soy sospecho para hablar, porque me gustan mucho los buenos peloteros que tienen en México. Lo que sí es cierto es que no se lo cree mucho, se conforman. Es mi sensación, y perdón si me estoy equivocando, pero la sensación de que la gente es muy conformista, ¿sabes? O sea, si escala para Europa, para ellos ya es la vida. Si está en un equipo bueno, para ellos ya es la vida. No, mi hermano, la vida es vivirla todos los días. O sea, pensando que uno puede ser mejor cada día, pensando que uno puede ser mejor en todos los momentos, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y eso, al fin y al cabo, es lo que te va diferenciando de la mayoría. O sea, yo lo que estoy viviendo aquí es lo mismo que he vivido en São Paulo. Me criticaron, me criticaron, me criticaron, fui a las Olimpiadas y gané el oro olímpico. O sea, ¿por qué? Porque mi foco está en el objetivo. Y si el objetivo está ahí, no está aquí, ahí, el objetivo está ahí delante. Y yo estoy obsesionado por los objetivos. Entonces estoy ahí. Y mientras hay posibilidades, hay fe, hay esperanza, porque el trabajo, el fútbol es como la vida. El fútbol es como la vida. Y la vida lineal es muerte. Es arriba, abajo, arriba, abajo. Y un momento eso va a cambiar, no sé, puede ser el próximo fin de semana, puede ser el otro. O sea, las cosas no desistir, las cosas, la cosa es no dejar de luchar, no dejar de pagar el precio aquí a los días. Es como, no hay otra, es rodar, es meterle ganar. O sea, hay una cosa que se lo estaba intentando pasar para ellos el otro día, que se dice que uno no sabe cuál es la receta del ganar, pero que lleva huevo, lleva. Eso es lo que yo intento pasar para ellos. O sea, llevo huevo seguro, hermano, si no lo tienes, pues, difícil. ¿Qué tal, Dariy? ¿Cómo estás? Alonso Basurto para W Deportes. La pregunta es un poco con jiribilla, tuviste la opción de como picardía. Como picardía. Picardía. Eso es normal aquí en México. Tuviste la opción. Mucho picardía. Tuviste la opción de fichar también por el paranaense que hoy en día se encuentra. No, eso es mentira. En la final de la Copa, es mentira. Es mentira. Entonces, yo lo dije, yo contesté, porque la gente habla mucho, supone, supone, supone. Dijo, no, Dani dejó de ir al otro paranaense para ir al, no, es mentira. No, no, ni en algún momento tuve una oferta de la Trail of Paranaense. Perfecto. Para firmar con ellos, así que no, acabamos de antes. Ok, entonces, vamos a recargar. Tienes un contrato por un año, es decir, dos torneos, dos temporadas. Si Pumas no clasifica el repechaje, sería un fracaso. ¿Estarías dispuesto a cumplir las dos temporadas como tiene el contrato? ¿O podría haber un cambio de rumbo? Mira, yo te digo una cosita. Yo no barajo esas posibilidades hasta que no sean reales. ¿Sabes? Porque cuando yo empecé a barajar posibilidades de perder, yo ya perdí. O sea, no, yo no barajo esas posibilidades. Yo siempre pienso que las cosas van a cambiar, porque yo siempre trabajo para eso, para que las cosas cambien. Entonces, eso es que yo tengo un problema, o no sé, una virtud, pero yo soy muy positivo. Yo siempre pienso que las cosas van a cambiar, o sea, que las cosas van a pasar, porque al fin y al cabo hay que trabajar, yo trabajo. Entonces, yo creo mucho en esto, ¿no? Entonces, yo creo hasta lo último. O sea, no pienso ni en que nosotros nos vamos, que vamos a quedar afuera. No, 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 yo pienso que nosotros vamos a, llega un momento que va, la llave va a dar una vuelta, y nosotros pues vamos a empezar a ganar. Eso es lo único. Pero si no sucede, pues la vida continúa, la vida continúa, no hay, no hay ningún problema. Y de todas formas, yo te voy a tirar un dato, que ustedes necesitan, necesitan apuntarlo, y no olvidar nunca más. Solo va a ganar uno. Los 18 van a fracasar, los dos, el resto va a fracasar. Solo va a ganar uno, o sea, ese es el que va a salvarse. Pues está bien ahora, después confronta con otros, y va fuera, la temporada que es, un fracaso, hermano, es como la, la vida, son los que ganan, son los que ganan. Los que ganan son recordados. Y muchas veces, lo intenta desacreditar, hasta los que ganan. Imagínate, la gente que está allá abajo. Y entonces, mi obligación, estando aquí en posición, es no dejar que estos caigan en esto, en esto, todo esto, todas esas picardillas, esas picantes que hay fuera, que no se dejen llevar por eso, porque eso es, eso no lleva a ningún lado, eso no lleva a ningún lado. Eso lleva a frustración, eso lleva a, a, tú no, 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 no coge el camino correcto, y el camino correcto solo hay uno, el que gana. El que no, da igual, por ejemplo, están la gente clasificada ahí, todos flores, todos flores, solo va a ganar uno. Y bueno, hasta que, hasta que dure el campeonato, no sabemos quién es. Así que, vamos para la siguiente. Buenas tardes, Dani, después de escucharte, me imagino que hace frustrante, ¿no? También igual que tus compañeros, no se impregnen de esa, de esa mentalidad tan triunfadora que tienes, todos tus conceptos de ir hacia arriba, ¿qué le ha pasado? Te sientes frustrado en ese sentido, que los resultados no se han dado, la palabra fracaso ronda en Pumas, y te escucho hablar y dices, ¿de dónde? O sea, ¿por qué en estos dos últimos partidos, cómo hacerle también para impregnar a tus compañeros de esa mentalidad? Es, pero, porque el que, el que, el que se rodea de fracaso, es el fracasado. O sea, tú tienes que mantenerte al margen de todo eso, ¿no? Al final, pues, no, no, no frustrante, pero, decepciona un poco, de que la gente no, no, no valore la oportunidad, ¿sabes? Porque la gente, está muy, eso es un, eso es una opinión particular, la gente está muy mirando el mundo, hacia afuera, pero, en el celular, el mundo hacia afuera, donde hay las dificultades, donde hay la pobreza, donde están la gente pasando dificultades, nadie se importa un carajo, con el perdón de la palabra, nadie se está importando un carajo, pero, están todo el tiempo mirando afuera, mirando el teléfono, la vida de los demás, pero, puedes enfocar eso de alguna manera, porque la energía que está metida en el objetivo, es lo que tú quieres para la vida, y lo que yo quiero para la vida, es ganar, es lo que he hecho toda mi vida, yo soy obsesionado por ganar, y, y la situación esa, para mí, no es confortable, porque, nunca pasé tanto tiempo sin ganar, entonces, eso es un, un desconforto, es obvio que es un desconforto, para un ganador como yo, eso es un desconforto, pero, el trabajo, el trabajo arduo, el trabajo duro, está, para aquellos que pueden hacer, porque los demás, solo queda opinar, entonces, mi trabajo, mi misión, es intentar cambiar un poco, de su mentalidad, en ese aspecto, ¿sabes? intentar cambiar un poco, de su mentalidad, en ese aspecto, porque puede ser, que nosotros, estuviéramos en otra situación, estuviéramos ganando, 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 y la primera de cambio, fuéramos fuera del, del torneo, es decepcionante, igual, o sea, o sea, nosotros, lo que tenemos que, agarrarnos, es de que las cosas, son mucho, más, de lo que son, y para eso, hay un precio a pagar, y si no pagas ese precio, no lo vas a conseguir, te lo digo yo, ahora, no lo vas a conseguir, porque el precio paga, el precio paga el día a día, trabajando, trabajando duro, y trabajando muy duro, y si las cosas no salen, más duro aún, es eso, la misión es esa, es trabajar, 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 y trabajar, solo se cambia las, las cosas así, trabajando. Gracias, hola Dani, hola de este lado, Josué Villa de, Claro Sports y Marca Claro, oye, hace unos momentos, se estaba escuchando mucho, continuando un poco, con la pregunta de mi compañero, que, por ahí, se aseguraba, o se decía, como bien lo mencionas, gente que está afuera, que habla mucho, que tú podías llegar a un club, diferente en México, se hablaba de Tigres, o América, ¿esto es real? No, mira, es una cosa, yo voy a dejar muy clara ahora, yo, aquí en México, solo juego en Pumas, me voy a decir lo mismo, que yo dije en, en San Pablo, en Brasil, yo solo jugaba en San Pablo, que era mi equipo, en Pumas, porque, es el compromiso que yo he asumido, yo no puedo cambiar a Pumas, por un otro lugar, o sea, si, si yo, me voy de aquí, pues, seguramente no, no es un equipo de aquí, eso te lo garantizo yo, y me cobra después, si, si eso es cierto, o si, si, las cosas cambian, el fútbol no puede decir, nunca esa agua beberé, pero el fútbol, yo puedo, y yo te digo que no. Hola, Dani, buenas tardes, Edgar Malagón, de medio tiempo, después de estos 10 partidos, que has estado, en la Liga MX, con Pumas, ¿cómo dirías, o cómo definirías, el aporte, que le ha dado Dani Alves, a Pumas, y una segunda, si me permites, ¿cómo te ha tratado la ciudad? Mira, yo te digo, voy siempre al revés, la ciudad, me ha tratado increíble, yo me siento aquí, como en casa, de verdad, la gente es muy cálida, la gente es muy, es muy receptiva, la gente es, es un espectáculo, de verdad, de verdad, que estoy muy, 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 no sorprendido, pero muy encantado, ¿no?, de estar aquí, de estar conviviendo con la gente, por su, por su belleza, ¿no?, de alma, ¿no?, que es al final lo que, lo que cuenta en esta vida. Luego, yo creo que la siguiente pregunta, ¿no?, no, yo creo que no sería yo el que podría decir, o contestar eso, ¿no?, que yo aporto, ¿no?, sino que ellos, ellos podrían decir, ¿qué daño aporta?, ¿sabes?, porque yo, lo que hago aquí en Pumas, es lo que he hecho en toda mi vida, en todos los lados, en el que he estado, o sea, desde que he empezado ahí en, en, en mi pueblo, hasta Barcelona, tal, hago siempre lo que hago, crear un buen ambiente, crear un ambiente saludable de trabajo, crear un ambiente de exigencia, crear un ambiente de que la gente, pues, se autoexija también, porque al final, pues, si uno, si uno no quiere dos, no pelea, pero, al final, es que ustedes, no pueden se olvidar de que eso es colectivo, y el colectivo, si no está bien, alguien va a pagar esa cuenta, ya no pasa nada, si soy yo, como dice el otro, el Pumas me paga muy bien, o sea, puedo pagar la cuenta, tranquilo, sí. Hola Dani, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, estoy bien. Dani, con todos los títulos que tienes, y los palomares, cuando llegas aquí a Pumas, sentiste que fuiste para el equipo, un mentor, y un consejero para, para el equipo, y dos, ahorita hablabas de que selección, de la sección de Brasil, pues no está en tus manos, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes a nivel futbolístico, para llegar a la Copa del Mundo? Mira, yo estoy, yo creo que, de los lugares que más he corrido, quizás estoy corriendo muy mal, porque, quien corre mucho, corre mal, pero, todos los partidos, casi unos kilómetros, cuando nos pasamos, digamos, unos kilómetros, entonces, yo siempre, yo siempre, yo siempre soy partidario, yo soy old school, o sea, yo soy old school, soy de, de los que piensan, que el que corre mucho, corre mal, no, y yo estoy corriendo mucho, o sea, entonces estoy corriendo mal, o sea, hay que mejorar en esto, en ese aspecto, hay que entender, para intentar evitar correr tanto, porque cuando corre mucho, pues no tiene la frescura necesaria, para poder hacer las acciones, mejoradas constantemente, ¿no? porque siempre está, con el ahogo, del sobreesforzo, ¿no? Entonces, hay que, hay que intentar, pues mejorar en ese aspecto, como te dije, del, yo soy un obsesionado de fútbol, entonces, siempre estoy estudiando, qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo, cómo puedo, pues, servir a mis compañeros, cómo puedo pasarles buenos balones, cómo puedo ayudarles, siempre pensando, pues, en el colectivo, porque al fin y al cabo, fue como construí toda mi vida, en el colectivo, ¿y cuál es la siguiente pregunta, perdón? ¿Perdón? Si te sentiste como un consejero, al llegar al equipo, los jugadores, tomaron esa parte tuya, para que algún juego, les repite a su punto. No, 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 yo, yo, lo que dije para ellos, es lo mismo que yo voy a repetir aquí, yo vine a, pasar mis experiencias, y aprendí, pues, de la gente que tiene, que tiene aquí también, pues, gente que tiene experiencias diferentes, las experiencias siempre son bienvenidas, ellos agregan, ella te da, pues, el poder de saber, qué es lo que puedes hacer, y lo que haces que no puedes hacer, o, hasta las cosas negativas, también te enseñan, de que, pues, eso no, eso no debes hacer, porque eso, es chorrada, eso no te va a llevar a ningún lado, entonces, es como, me gustaría más que ellos, que ellos, se lo creeran un poquito más en ellos, y, y que ellos, aumentara, pues, el, el, el precio a ese pago, por, 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 por competir, ¿no? porque al final y al cabo, eso es una competición, es una competición, y, y uno, pues, hay que sentirla, hay que sentirla, para poder, pues, cambiar las cosas, para que los resultados, pues, empiecen a aparecer, pero bueno, es desde ayer, ¿sabes? no me voy, es desde ayer, porque, son los que me arrancho, como dicen en España. ¿Qué tal, Lani, cómo estás? Buenas, buenas tardes. Bueno, ya comentaste un poco a mis compañeros, cómo ha sido tu experiencia en el fútbol mexicano, cómo ha sido un poco, ese, ese pasar en el fútbol mexicano, para ti, en específico, ¿qué es, qué ha sido lo más, en cuestiones de adaptación, que ha sido lo más complicado, para ti, en el, en, tanto en Pumas, como en el fútbol, en el nivel de fútbol mexicano? Pues, la altura, eso es un abogo continuo, es un abogo continuo, es, yo, yo, estaba hablando en broma, no, porque después que jugamos en Barcelona, la gente empezó a hablar mucho, ¿no? A disparar mucho para Pumas, y yo siempre decía una cosa, ponerles al Barcelona, a mediodía, en nuestro, en nuestra cancha, con el abogo que uno lleva ahí, y que juegan en primer toque, ya me gustaría verlos aquí, a ver, a ver que, que es el, cuál es el resultado que ellos, que ellos dan, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, parece muy fácil, pero no es, te lo digo yo, que no es muy fácil, es muy difícil, es muy complicado, pero uno vas adaptando, eso es parte del proceso también, porque si uno, pues empiezas a mirar, de que, jugar ahí, a primer toque, es casi imposible, es como, si no, si no llueve, gracias a Dios, no, no se puede jugar al primer toque, porque el balón siempre te viene picando, el campo es, es más blando de lo normal, y junta todo eso, y luego, pues los amigos ahí, que nos ponen para jugar al mediodía, o sea, señores, nos quieren matar, todos, sí, seguro, pero bueno, son, son parte del proceso, ¿sabes? Aún hay que estar, hay que sobreponerse, a eso también, o sea, yo estaba bromeando el otro día, ya me gustaría que, no se alcanza, fuese como la, la de Pachuca, el otro día, que estaba un espectáculo, ¿sabes? Puedes jugar de primera, puedes, pues, tener un poco más de control del balón, aquí, no, aquí necesita, jugar con, con, con una pistola de juguete, para matar el balón, antes que venga, pa, está muerto, ¿sabes? Porque es imposible, es imposible, pero bueno, también es parte del proceso, nada, nada, o sea, nosotros tenemos que sobreponernos, y sobreponernos, sobreponernos, al fin y al cabo, vuelve a insistir, resultado, si no viene, pues te van a, te van a disparar, pero bueno, hay que ir con chaleco, ante bala, hay otra. Dani, Brian Sales, de Volavip, dos preguntas, me lo permites, la primera, ¿cómo has visto el tema del arbitraje, constantemente los partidos, eres la persona que se acerca, hablar con, con el silbante, algunas cosas, como que, no te parecen, es la impresión que tengo? No, yo, yo siempre, la verdad que siempre le dejo, sabes, que haga su trabajo, pero, se para mucho el partido, ¿sabes? El partido siempre hay, siempre hay, calmaría, ¿sabes? Y eso es lo que yo digo, bueno, acelera, 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 yo siempre me acerco, la mayoría de las veces, para decir, acelera, está tardando mucho, para nosotros, cuanto para ellos, cualquier jugada, pues se para mucho, bueno, que lo haga eso al mediodía aquí, gracias, porque así uno puede, puede respirar, pero en otro lado, no, que fluya, que fluya el juego, que fluya el juego, al final, pues es una, es una cosa que, que me da mucha, mucha pereza, sí, pero, no hablo mucho de ellos, porque al fin y al cabo, ellos tienen un trabajo muy difícil, muy difícil, muy complicado, porque, todo el mundo protesta con ellos, hasta los aficionados, o sea, su mamá tiene que ir con casco, porque, no, la producción es muy difícil, muy difícil, yo no hablo de ellos, porque, no me gustaría estar en su, en su, en su pellejo, al fin y al cabo, ellos, siempre están siendo juzgados, y ser juzgado, no es muy bueno, no es muy bueno, están todo el tiempo, si eso, si aquellos, si acertan, si fallan, si es gol, si no es gol, si el falda, si el bar, no sé, no, déjela en paso, déjela en paso a ellos, si no, ponte tú ahí, a ver, a ver cómo lo hace, entonces, no me gusta hablar de ellos, porque su profesión es, más difícil que la nuestra, seguro. Y la segunda, ¿qué virtudes encuentras en, en Andrés Lillini? Lo conociste, ya con el tiempo que llevas trabajando, ¿qué nos puedes contar de él? Mira, yo creo que es una, es una persona con muchas ganas de triunfo, ¿sabes? Con muchas ganas de triunfo, eh, que se molesta mucho, eso me identifico mucho con él, se molesta mucho cuando el equipo no gana, cuando el equipo no hace el trabajo, cuando el equipo no, no, no sigue el plan, y, y en eso, pues estamos, estamos muy, muy, muy igualados, porque también, eh, yo soy igual, o sea, me gusta que el equipo sigue el plan, porque, pues, atrás de esto, hay todo un estudio de la gente, que no se ve mucho, que no aparece mucho en, 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 en la tele, pero que hace un trabajo brutal, para estudiar a los adversarios, para que nos, nos dé más o menos el plan de juego, y muchas veces cuando no seguimos el plan de juego, pues estamos imputados, tanto él como yo, o sea, heavy, heavy, porque bueno, si planeamos y seguimos el plan, la chance de, de conseguir el objetivo es más grande, ¿no? porque pues si no, al final estás, está, no estás respetando el trabajo de la gente que está ahí, mirando, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, pero eso son, son, son cosas, es un proceso, ¿no? Y vuelvo a insistir, me gusta hablar de proceso, porque son gente muy, 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 muy joven, sobre todo de mentalidad también, son, son muy, son muy joven, ¿no? Vivieron muchas cosas, no vivieron muchas cosas, vivieron muchas cosas, pero, en otras, en otra, en otra área, en el fútbol, no vivieron muchas cosas, porque no estuvieron en muchas ligas, no coincidieron con mucha gente, no entendieron mucho eso, entonces, es lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos tratando de hacer, hace, hace equipos, hace piña, e intentar, por ejemplo, cambiar los resultados, y, y, vuelvo, vuelvo a insistir, lo mismo que yo le digo a él, nosotros tenemos que luchar, nunca puede dejar de luchar, nunca puede dejar de, de, de trabajar, o sea, para mí el trabajo es todo. Hola. Por acá, Dani, Edgar Jiménez, de Force Deportes, dos preguntas, la primera, ¿qué impresión te merece, las declaraciones, de un técnico, que conoces bien, como André Yardine, que dice, que si a él le hubieran dado, la lista de la selección brasileña, tu nombre hubiera aparecido, tú estarías para Qatar 2022, y la segunda, ¿qué te parece el fenómeno, Dani Alves, en la afición universitaria, que se ha volcado, que agotó las camisetas, que hasta la semana pasada, tenían, el mejor registro de asistencia, de la Liga MX, ¿qué te parece, cómo te ha recibido, esta afición universitaria? Mira, yo primero, me gustaría, agradecer, las palabras de Yardine, por una razón, cuando tú conoces, tú puedes hablar, ¿sabes? Y él conoce, él sabe lo que yo puedo entregar, y él sabe lo que yo puedo, mi importancia, para un grupo, mi importancia, para la selección, porque lo has visto de cerca, y lo has comprobado de cerca, y es lo que yo fomento, ¿no? Que las personas hablen, desde el conocimiento, si no lo conocen, dejemos las oposiciones, porque genera muchos debates, y al final, no tiene, no tiene, no tiene fondo, con relación a la afición, primero, me gustaría también, pues, agradecerle que ellos estén ahí, o sea, el significado, el significado, de afición, de afición, es lo que tenemos en Puma, que es apoyar, cuando la cosa no va bien, oye, cuando la cosa va bien, hasta tu enemigo, te viene, te da un abrazo, o sea, no, yo sé, el significado de afición, ellos lo tienen muy, 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 muy claro, por eso, se agradece mucho, que ellos estén ahí, que ellos estén, apoyándonos, que ellos estén, más que apoyándonos, que ellos estén apoyándonos a Puma, ¿sabes? Porque al final y al cabo, no es apoyar a Dani, no es apoyar a otros, a otros jugadores, es apoyar a Puma, su equipo, entonces, es lo que nosotros tratamos de hacer, tentar defender a Puma, no defender lo que quiere, Dani, no defender lo que quiere, otros jugadores, llame como se llame, sino que defender la institución, y defender la institución, es estar con ella, en todos los momentos, porque seguramente, se gozará más, cuando se gane, porque va a decir, yo estaba ahí, yo estaba ahí ayudando a ellos, cuando ellos estaban pasándolo mal, entonces, es, es, el significado de afición, cuando me pregunten, a partir de hoy, yo voy a decir Puma, bueno, también, hay, la porcentaje mínima, que, que te tiran los vasos ahí, que te, chingan, lo que quieran, o sea, también hay, o sea, no hay, no hay la perfección, o sea, no, nada de 100%, así que, por eso, pero yo me quedo siempre, con lo positivo, como dije antes, yo soy muy positivo, y se agradece, pues a la gente, que esté ahí, eh, apoyando, a su equipo, no a mi equipo, a su equipo, porque nosotros estamos tratando, de hacer todos los días, yo cuando vengo aquí, yo vengo todos los días, a intentar, darme mejor, para, los Pumas, no para mí, para mí, yo lo doy, 24-7, o sea, pero, cuando yo he visto la camisa, de, eh, de esta institución, yo trato de hacer, mi mejor, para ellos, porque ellos confiaron en mí, y yo confío en ellos, así que, así como funciona, hasta, ya decidamos que no, pues mañana la gente dice, no, este no, le va a deber, pues mándalo ahí de vuelta, yo me voy, pasa nada, jeje, como me fui de otro lado, eso no es un problema, pero sí, es cierto, y yo, respeto, 200% de la institución, desde que he llegado aquí, ¿qué? hola Dani, buenas tardes, le hice a Mara para el medio, Oscar Brice, a tu parecer, ¿cuál es la zona que se debe trabajar, o reforzar, más, dentro del equipo, para poder obtener el triunfo, en los siguientes partidos? gracias. Uy, eso es demasiado para mí, ya me quiero poner entrenador, me va, me va a correr, Lenine, va a decir, tú qué quieres, quítame el posto, no, eso es demasiado para mí, yo lo que tengo, lo que nosotros tenemos que decir, que el juegue, el que juegue, ponga, el que ponga, tenemos que meter, lo que hablé antes, de la receta, es el camino, es el camino, porque cuando las cosas están, tienes que meterle más, para que la tarta, así que, bien llenita, así que, ojalá que ellos, que ellos entiendan, el significado de todo eso, y, y nosotros, porque al final, yo también, si hay que meterle un poquito más, pues ahí, hay que meterle un poco más, de mi parte también, pero siempre pensando en el, en el coletivo, pensando en el, en el conjunto, que es lo más importante, de una institución, no son, no son los nombres, son el nombre, y el nombre, espuma, y nosotros intentamos, representar, lo mejor que podamos aquí, o sea, pero que la gente también, no olvide, que no es una cosa de uno, es una cosa de todos, o sea, pero, voy a volver ahí atrás, lo que me enseñó ahí, cuando era chiquito, si van a pelear, peleen con los grandes, muchas gracias, chau, chau, chau. 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 Chau.